Tanto el balonmano en Valladolid como el balonmano en Castilla y León están de enhorabuena. Y están de enhorabuena por algo tan importante como es el hecho de que ellos, y por primera vez, han conseguido el campeonato del mundo de una selección juvenil y lo han hecho en el reciente campeonato celebrado en Croacia. Por tanto, yo no puedo sino desde el Ayuntamiento de Valladolid animarles, animarles que sigan en la lucha deportiva, que sigan trabajando por su querido deporte. Sin lugar a dudas, en Valladolid las raíces del balonmano son, como todos ustedes saben, unas raíces profundas, robustas y sólidas, y buena expresión de ello son Alejandro, es Álvaro y es también Pablo. ¡Gracias a todos en primer lugar!